Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy nos encontramos en un restaurante muy famoso No solamente por su rapidez, sino que esta buena tambien Es un restaurante que vende comida tradicional de aqui de la region de Jalisco Como carne en su jugo Y pues tambien es el restaurante mas rapido de todo el mundo No mas de Jalisco, no mas de aqui de México Sino que de todo el mundo Mario Y no porque lo digamos nosotros, sino porque tiene un certificado Tiene un record Guinness, un record Guinness Que te sirven la comida en 13.5 segundos Exactamente Mario, es el resto Guinness Es la comida mas rapida que pueda existir aqui en todo el mundo Pero no es una comida literalmente rapida Y pues esta aqui en Guadalajara Y pues se llama el restaurante Carnes Garibaldi Mario, es muy famoso aqui en la region de Jalisco Si gustan venir, pueden venir a experimentar esa buena aventura y buena anécdota Mario Porque no en cualquier lugar sirvan la comida asi de rapido Mario Y pues se llama Carnes Garibaldi porque queda en la calle Garibaldi Garibaldi, ajá, toda eso en la calle Garibaldi Veníamos muchas veces a Guadalajara, pero no ubicabamos aqui Mario Exacto, nos habian comentado y nos habian recomendado de este restaurante Y pues ahorita vamos a ver si es cierto o es mito Es un punto que les queria aclarar Es comida rapida, pero osea es comida bien elaborada No comida rapida como podria ser una pizza o una hamburguesa No, es comida bien servida Bien servida Y pues bueno ya vamos a entrar al restaurante Ah ya ahorita a Carnes Garibaldi Y pues aquí nos reciben Hola, mucho gusto ¿Qué tal? Este, una mesa para 4 personas Muy bien, adelante Muchas gracias Miren como pueden ver lo que nos recibe es el record Guinness Mario Que aqui lo tienen Que es lo que nos certifica El servicio de comida mas rapido del mundo Ajá, exacto Servido con un no completo en 13.5 Wow, demasiado rapido Mario Vamos a continuar, vamos a ver que mesa nos da Ok, muchas gracias Mira, para empezar ya te tienen servido aqui Chulada Es lo que nos recibe Apenas vamos entrando y ya tenemos comida en la mesa Ajá, exacto Es un buen camino, es buena señal Muy buena señal Mario Es mas, lo que vamos a ocupar aqui Mario es el cronometro El cronometro, el cronometro celular Exacto, vamos a ver si es cierto Porque es el reto Mario Exacto Queremos ver la realidad ¿Qué es lo que tiene? Ajá, el melón Ok, el plato fuerte Aquí lo que me puse es la carne en su jugo Ok De complementos ya serían guacamole, quesadillas, queso fundido sin picoladas Así serían el plato Wow Ah, pues vamos a pedir Una carne Bueno, dos carnes en su jugo Dos carnes en su jugo Tamaño Tamaño chico Tamaño chico, por favor No es chico, por favor No es chico De tomar, pues si está bien Tomar es la carne en su jugo Ajá, ahora si ¿Cómo que si? Ok Ahí va contando el cronometro Mario 5, 6, 7, 8, 9, 10 No estoy empezando a preocupar Mario 13, 14, 15 Fíjense Mario Que un dato que les quiero decir ahorita que está contando Que lo que más tardan podría ser entre 30 segundos a 60 segundos Exacto Pero, o sea, es demasiado rápido Ah, mira Muchas gracias Ya ves Ah, wow Aproximadamente 30 segundos Es demasiado rápido Para hacer un platillo Así de elaborado Mario Exacto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahorita vamos a pedir algo más Mario Nomás primero queremos probar este rico caldo en su jugo Ajá Y vamos a probarlo Y vamos a darle comienzo Ahora si ya llegaron los que nos faltaban Pues ahorita ¿Qué van a pedir ustedes? Mira Mario Un dato Que el menú se encuentra aquí en código QR En la mesa Exacto Es algo más rápido Y es algo que empezaron a hacer con lo de la contingencia del COVID Empezaron a hacer Pero la verdad fue algo que renovó Mario Porque también los restaurantes ya no gastan tanto papel Exacto Y es algo más nuevo Con tu QR Con internet Con datos Puedes ver el menú Hay que abrir el menú QR Aquí está Flexionamos Y aquí abre el menú ¿Qué te parece si pruebas la carne en su jugo? Hay que probarla Además que hay que echarle Hay que prepararla Hay que echar la verdurita Exacto Se le echa cilantro y cebolla Mario Exacto Hay que prepararla Y pues prepárala Y si gustas también le puedes echar limosito Aquí lo que más me recomendaron fueron los frijoles Están muy ricos ¿Saben buenos o no? Voy a probar ¿Sí saben ricos? Sí Fíjate Entramos Entramos y ya no teníamos frijoles en la mesa Con los topos Ya estaban listos en la mesa A pesar Para empezar Antes del platillo fuerte ¿Qué es esto? El platillo fuerte Pues vamos a probar Pruebala Mario En su jugo Que es algo muy tradicional De aquí De esta zona de Guadalajara Y de Jalisco De Jalisco De todo Jalisco Lo que lleva es carne Cocino Y frijoles Ok Y ya pues ya Tú le puedes echar el cilantro Y cebolla Exacto Y dale una probadita Mario ¿Qué tal te parece? En comparación al de mi mamá ¿Cuál es tan mejor? Esto de mi mamá Bueno Aunque Mario La ventaja es que el de mi mamá Tarda muchísimo en preparar Y este lo tuvieron rápido No, la verdad Sí sabe bien bueno El caldito sabe bien rico Sabe muy rico el caldito A ver Voy yo Mario Cilantro Al gusto Y cebolla al gusto también Y yo sí le voy a echar limón Porque a mí me gusta con limón Yo a mí casi no me gusta limón Sinceramente Y ahora sí Vamos a probar esto Lo que me gustó de esta carne Supongo Que el tocino está bien Bien Así bien Este Crujiente y doradito Sí la verdad Y la carne la verdad Tiene más carne Que caldo No como en otras cenadorías O donde venden carne Su jugo Que le echan más caldo Que carne Mario Paule hay que explicarles Que no toda la comida Está en 13.5 segundos No Pero Mario También ojo ahí Este La comida de todos modos Es una tensión muy muy rápida Que Es algo inestual pues Pero No es como otro restaurante común Que si tardan hasta media hora Sí Porque hay platillos Que si varía el tiempo Porque tienen que fundir Como un queso Tiene que tener su tiempo de fundido Y hay muchos platillos Que no lo van a tener en 13.5 segundos Ahora sí ya llegó Wow El queso fundido con chorizo Como decía yo Queso fundillo Queso fundillo Queso fundillo Decía Mario de chiquito Pruébalo Pruébalo Queremos ver Queremos ver tu reacción En taquito Es como Quieres que me queme ¿Verdad? Sí Queremos ver tu Tu reacción De cuando te quemas Chilito Este chilito Sabe bien rico La verdad Solamente es para dar sabor No pica mucho Mario Exacto Es muy bueno Queso fundido ¿Rico? Bueno Vamos a probarlo en taquito A ver Se ve rico ¿En salsita? Son tortillas Como que hecha para la mano Ajá Sí También se ve Es lo que estaba mirando Rico A ver Una quesadilla Oh Una red de Spiderman ¿Qué tal? Sabe rico Sí sabe rico La verdad Sí sabe rico Creo que No me mostraron su reacción Pero la verdad Está rico No sé qué Iba a estar súper normal Mario Pero no Está rico Ya pedimos una carne En su jugo Vamos a ver qué tal Vamos a ver si es cierto Mario Van tres segundos Nomás que Fíjate que lo pidió Mario A la muchacha Que no traía la tablet Voy corriendo Mario Pero de todos modos Mario La verdad es que La carne En su jugo Está rápido De todos modos Fíjate ¿A ver cuánto tiempo va? Veinticuatro Cinco Seis Ah ya llegó Listo Muchas gracias Veintinueve Un poquito menos Mario Pero es aproximadamente Lo que va a tardar Tu carne en su jugo O sea Es un tiempo Muy rápido La verdad es que es rápido Ganada en comparación A McDonald's Mario Que también tarda un montón Y ya son hamburguesas preparadas Exacto Es una comida completa La verdad Y está bien para venir Si vienes de carrera Tengo una pregunta ¿Cómo le hacen tan rápido Para atender? Es el secreto Yo sé Pero una pista Yo creo que es De la costumbre ¿No? De la costumbre Pero va a ser rápido ¿Desde qué año está fundado? De la costumbre De la costumbre De la costumbre No, pues ya tiene mucha experiencia Ah, ok Muchas gracias Vale, es tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias Me ves Mario Desde el 71 Y pues Como lo dijo La práctica es el maestro Y yo pienso que Todos los empleados Ya tienen bastantes años Trabajando aquí Rápido, rápido Ya por eso saben Y pues bueno Paul Ya comimos Ya salimos Ah, exacto Mario La verdad está muy rico La verdad sí está muy rico Y más que eso Mario también Es muy rápido Está 100% recomendado por nosotros Como ya les hemos recomendado Varias partes Mario Es este La verdad algo económico Pues comimos cuatro Y pues aquí está el restaurante Carne Garibaldi Mario Sí, la verdad sí se lo recomendamos Y pues este Espero les haya gustado nuestro video Ajá, exacto Mario Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Ajá, exacto Que ya queremos llegar a 10 mil Por favor vayan ahí A darle like y seguir Y también recurren a seguirnos aquí En Instagram Mario Y pues Paul Hasta la vista Y nos vemos Nos despedimos Con carne Garibaldi Y Y Bipa Bipa Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau